Estás escuchando el canal de Puro Despecho La mejor música Amor de amantes No me fijas ni me mientas Te lo pido por favor Simplemente por mirarte Se agiganta mi dolor Porque tienes un amante Y yo sé que es la verdad Esta pena me castiga Cada día al despertar Amor de amantes Amor de amantes Es el amor que estás tratando De vivir Déjame solo corazón Te quiero mucho Y no te puedo compartir Yo no te puedo compartir Repítela Esta aventura absurda Que hoy te llena de emoción Ya pronto verás que todo Fue tan solo una ilusión Y al verte arrepentida A mis brazos volverás Pero ya será muy tarde Ya no hay tiempo De llorar Amor de amantes Amor de amantes Amor de amantes El amor que estás tratando De vivir Déjame solo corazón Te quiero mucho Y no te puedo compartir Si no te puedo compartir Amor de amantes, el amor que estás tratando de vivir Déjame solo corazón, te quiero mucho y no te puedo compartir Ya no te puedo compartir Otra vez tú, con esa cara de persona arrepentida Otra vez tú, chingándome la vida Diciendo que me adoraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal Muy mal Otra vez tú, con esa cara de ándale vuelve conmigo Pero ya no me busques, te lo pido Diciendo que me adoraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal Fuiste una persona que me hizo llorar Fuiste una persona que me trató mal Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Lo voy a cumplir en el interior Una persona que me ayudara Y yo lo voy a cumplir en el interior Uy, y yo lo voy a cumplir en el interior Debí pensarlo dos veces cuando me enredé contigo Por culpa de tus traiciones y de tus desprecios vivo en el licor perdido Nunca pensé que tus besos fueran a ser tan fingidos Y yo como un bobo creyéndote todo y vos jugando conmigo Y ahora que estoy muriendo de amor llorando a moco tendido Metido en un bar sin ganas de hablar bebiendo mientras te olvido Soy capaz de cometer una locura lo que sea que me quite esta amargura Todo lo que digan me importa un pepino porque estoy muy ofendido Soy capaz de cometer una locura lo que sea que me quite esta amargura Todo lo que digan me importa un pepino porque estoy muy ofendido Sentimiento llorando a moco tendido Y ahora que estoy muriendo de amor llorando a moco tendido Metido en un bar sin ganas de hablar bebiendo mientras te olvido Soy capaz de cometer una locura lo que sea que me quite esta amargura Todo lo que digan me importa un pepino porque estoy muy ofendido Soy capaz de cometer una locura lo que sea que me quite esta amargura Todo lo que digan me importa un pepino porque estoy muy ofendido Porque estoy muy ofendido Adicto a ti pero tu no me das nada Soy como el perro que recoge las migajas Acostumbrado a lo que sobra de tu mesa Así me tienes viviendo sin esperanzas Acostumbrado a lo que sobra de tu mesa Así me tienes viviendo sin esperanzas Te he mandado flores pero ya se marchitaron Porque no las has regado Yo comprendo la razón Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estas deprisa Por Dios tenme compasión Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estas deprisa Por Dios tenme compasión Adicto a ti Adicto a ti Adicto a ti Adicto a ti Yo enamorado y tú no sabes de mí Me tiembla todo cuando pasas frente a mí Así me tienes porque soy adicto a ti Así me tienes porque soy adicto a ti Me tiembla todo cuando pasas frente a mí Me vuelvo un tonto porque yo no sé fingir Enamorado solo y tú no me respondes Y hasta te han visto de la mano de otro hombre Yo soy consciente que por mí no sientes nada Pero mi corazón no pierde la esperanza Yo soy consciente que por mí no sientes nada Pero mi corazón no pierde la esperanza Te he mandado flores pero ya se marchitaron Porque no las has regado Porque no las has regado No comprendo la razón Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estas deprisa Por Dios tenme compasión Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estas deprisa Por Dios tenme compasión Amor Amor Porque tenías que fallar Cuando más necesitaba de tu amor Cuando todo me salía mal Llegas tú con un disparo al corazón Si llegas me apoyó Mi paño de nadie más Y hoy promesto no volver a enamorar Renuncio al amor Cúpido falló Esa flecha en el camino se dañó Renuncio al amor Cúpido falló Esa flecha destrozó mi corazón Pipe bueno Ay, ay, ay Mi corazón herido está Agonizando ya Le cuesta palpitar Lo humillaste Lo humillaste Lo trataste mal Y me duele Tenerte Que terminar Si llegas Mi apoyo Mi paño De lágrimas Y hoy promesto No volver Me enamoró Renuncio al amor Cúpido falló Esa flecha en el camino se dañó Renuncio al amor Cúpido falló Esa flecha destrozó mi corazón Hoy cierro la puerta de todo lo que quiere hacerme daño Y para el amor yo cancelo todito mi calendario Pues yo Pues yo Ahora ya no tengo en quien confiar Renuncio al amor Cúpido falló Cúpido falló Esa flecha en el camino se dañó Renuncio al amor Cúpido falló Esa flecha destrozó mi corazón Que te hizo ese don Juan Para que regreses hoy Humillándote y que yo Te perdón y así no más Te ha quebrado el corazón Salió corriendo Con otra igualito Como tú Un día corriste con él Y no es que me alegre Que estés sufriendo Pero este fresquito Se siente muy bueno Pero que te voy a decir mentiras Me alegra tanto que estés sufriendo Por el igualístico Por el igualístico como yo Sufrí Por ti me alegra tanto que estés llorando Por el igualístico como yo Lloré por ti Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! ¿Qué te hizo ese don Juan Para que regreses hoy? Humillándote y que yo Te perdón y así no más Que ha quebrado el corazón Salió corriendo Con otra igualito Como tú Un día corriste con él Y no es que me alegre Que estés sufriendo Pero este fresquito Se siente muy bueno Me alegra tanto que estés sufriendo Por el igualístico como yo Sufrí Por ti me alegra tanto que estés llorando Por el igualístico como yo Lloré por ti En la vida Todo se devuelve mamacita Me alegra tanto que estés sufriendo Por el igualístico como yo Por el igualístico como yo Sufrí Por ti me alegra tanto que estés llorando Por el igualístico como yo Lloré por ti Cómo te quedó el ojo Cómo te quedó el ojo Desde hace tiempo Desde hace tiempo estoy notando en ti algo raro No eres la misma que a mi vida un día llegó Ya me responde con tres piedras en la mano Si te reprocho pones cara de varón Por nuestro hogar no te preocupas ni siquiera Por nuestros hijos no hay respeto ni hay amor Sales de casa y hay noches que no regresas Luego me brindas una inico explicación La incertidumbre de tu infamia no es en vano Desde la noche que a tu fiesta yo invité Aquel vecino quien te dio el mejor regalo Y desde entonces solo escucho el nombre de él Música Abandonaste los quehaceres de la casa Pintoreteada no te apartas del balcón Porque allá al frente vive el gallo que te canta Porque llegaste a lo más vil del deshonor Si aquel galán es el desvelo de tu vida Ya lo nuestro es una página de ayer Haz tu maleta y te me espantas enseguida Aquí no hay casa y menos cama pa' una infiel Lógrame ahora que aún estoy en pleno juicio Porque mañana tal vez pierda la razón Y te compense con el pago merecido Y en mi arrebato no sé que pueda hacer yo Quedadamu Pintoreteada no te apartas del material Y en mi arrebato no te aguanta Y en mi arrebato no te vas a olvidar Y en mi arrebato no te vas a olvidar Como si nada Y no te importa que dirán Y no te importa que me duelen Como si nada Ni siquiera habíamos terminado Para conseguirte otra y lastimarme Siento rabia, siento pena Tu cinismo me condena y me envenena Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Se te olvidan los que nos unió Como si nada Te sientes ajena a mi dolor Como si nada Como si nada Dejas ciega mi ilusión Como si nada Y en pedazos este corazón Como si nada No te importa esta pena Que me mata y me desvela Como si nada 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 Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Y se te olvida lo que nos unió Como si nada Te sientes ajena a mi dolor Como si nada 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 Ya me enteré Me estaba enloqueciendo Pues mis sospechas Se volvieron realidad Iba a mi dolor Iba a tu casa Para quererme Que eran mentiras Haz lo que me deseas A mi Jason Jiménez Con el corazón Le di la espalda Y triste Regresé a mi casa Con sus palabras Se me rompió el corazón Cuando de pronto Me llené de una nostalgia Y dije voy a cantarle Lo que pienso en mi canción Que eres muy mala Que no me quieres Que ni siquiera Te acuerdas de mi Que soy muy poco Para tu orgullo Que eran mentiras Lo que me decías A mi Dicen que es duro Respirar por la herida Entonces deja ya De hablar tanto de mi Dime que sacas Con tanta mentira Si a la final Yo ya estoy muy lejos De ti Que eres muy mala Que no me quieres Que ni siquiera Te acuerdas Te acuerdas De mi Que soy muy tonto Para quererme Que eran mentiras Lo que me decías A mi Dicen que es duro Respirar por la herida Entonces deja ya De hablar tanto de mi Dime que sacas Con tanta mentira Si a la final Yo ya estoy muy lejos De ti Allá está el bobito El que se viene a tomar Por una vieja Como si no hubieran más Y pide el mismo disco Pa' ponerse a llorar Ese es mucho tonto Hasta risa Me da Lo estoy escuchando Venga y dígame acá Usted no es invitado Pa' venirse a burlar Quiere saber mi historia Se la voy a contar Después de que la escuche Me puede criticar Siga bebiendo Y disculpe si me oyó Es que me dan risa Los que lloran por amor Puede reírse Si usted quiere señor Pero escuche mi historia Le pido por favor Voy a empezar mi historia Se la voy a contar Que cuando el amor llega No mira la edad Una mujer mayor Me enseñó lo que es amar Pero me traicionó Y no me enseñó a olvidar Pobre muchachito Yo le quiero decir Perdone que otra vez Yo me vuelva a reír Cuando un amor se va Pues déjelo ir Con tantas mujeres Por una no se va a morir Siga bebiendo Y disculpe si me oyó Es que me dan risa Los que lloran por amor Puede reírse Si usted quiere señor Pero no he terminado Escuche por favor Hágale duro Que la soga es nueva Jason Jiménez Johnny Rivera Con el corazón Ya no debo llorar Pues la vida es hermosa Usted cogió la espina Y votó fue la rosa Mientras que usted llora Ella con otro goza Señor venga le cuento Cuente a ver Señor venga le cuento Cuente La que me traicionó Fue su esposa Fue su esposa Siga bebiendo Y gracias señor Hoy aprendí a reírme Del que llora por amor Puede reírse Porque el bobo soy yo Pero no se me vaya Venga lloremos Los dos Amor ¿Dónde andas? Que mal te ves Sin mi Ya sabes Que lo tuyo No es el maldito orgullo No finjas más mi amor Que mal te ves Sin mi Con ese amor fingido Porque tu preferido Ya no está junto a ti Que mal te ves Sin mi Él lo dijo Mi abuelo Regálale un pañuelo Porque te va a llorar Que mal Que mal te ves Sin mi Y con tu nueva vida Tu pensamiento Olvida ¿Qué estás Haciendo ahí? Que mal te ves Sin mi Con un trago En la mano Y en la otra El fulano Sé que te vale Mi opinión Pero te ves Muy mal Sin mi Y no es que me importe Tu vida Ni a ti te importa La mía Pero que mal Te ves Sin mi Durmiendo con el tonto Que vas a dejar Que vas a dejar pronto Las cosas Son así Que mal Que mal te ves Sin mi Ni con tu nueva vida Tu pensamiento Olvida ¿Qué estás Haciendo ahí? Que mal te ves Sin mi Con un trago Con un trago En la mano Y en la otra El fulano Sé que te vale Mi opinión Pero te ves Muy mal Te ves muy mal Sin mi Y yo también Sin ti Que alguien me explique Que alguien me explique Que me especifique Que es el amor Pues no lo conozco Nunca lo he sentido Aquí en mi corazón He tenido a muchas Muchas por montón Pero como llegan Algún día se alejan Y bienidas son Dicen que soy malo Que yo las despacho Sin tener razón Que soy un machista Antifeminista Frío calculador Y yo les contesto Utilizando un gesto De un hombre burlón La que a mí me ama La meto en mi cama Y después Adiós ¿Quién sería El idiota Que inventó El amor? Yo vivo soltero Y con una y otra La paso mejor Sentimientos Y a beber Yo he visto muchachos Llorando por cachos Con mucho dolor Diciendo que aquella Inocente y bella Que tanto adoraban Los abandonó Me parece idiota Sufrir por amor Viva la vagancia Que de farra en farra La paso mejor Dicen que soy malo Que yo las despacho Sin tener razón Que soy un machista Antifeminista Frío calculador Y yo les contesto Utilizando un gesto De un hombre burlón La que a mí me ama La meto en mi cama Y después Adiós ¿Quién sería El idiota Que inventó El amor? Yo vivo soltero Y con una y otra La paso mejor De la noche A la mañana Tú no podrás Olvidar Menos Aunque ahora Duermas con él Y pueda entrar En tu piel Nunca podrá Reemplazarme Porque hay recuerdos En ti Que no los borrará Nadie Lo que te hacía sentir Cuando te hacía el amor Solo nuestra piel Lo sabe Él te desnuda Y recorre tu cuerpo Yo en la cantina Reviento de celos Y tú peleando Con tu pensamiento Porque estoy en tus recuerdos Él te desnuda Y recorre tu cuerpo Yo en la cantina Reviento de celos Y tú peleando Con tu pensamiento Sabes que aún Nos queremos Mi amor Quiero que sepas que Esto me ha dolido Más de lo que tú piensas Te extraño Delante de mis amigos Yo siempre me hago el fuerte Pero me pongo a tomar Y no me puedo aguantar Y hasta le lloro de frente Ya subes fotos Con él Y entiendo perfectamente Mostrándote muy feliz Hacerme sufrir a mí Y me duele horriblemente Él te desnuda Y recorre tu cuerpo Yo en la cantina Reviento de celos Y tú peleando Con tu pensamiento Porque estoy en tus recuerdos Él te desnuda Y recorre tu cuerpo Yo en la cantina Reviento de celos Y tú peleando Con tu pensamiento Sabes que aún Nos queremos Ya me desgaste los labios Vaciando muchas botellas Costumbre que coge a diario Pa' no recordarte Pa' no recordarte Si me ven llorando Si me ven tomando Es una mentira Que se estén diciendo Pronto pasará Si me ven sangrando Mi alma en mil pedazos Maldita canción Me hace doler el pecho Ya no puedo más Solo el que lo sufre Solo el que lo sufre Es el que entiende Es la herida fatal Si me ven llorando Si me ven tomando Es una mentira Que se estén diciendo Pronto pasará Si me ven sangrando Mi alma en mil pedazos Maldita canción Me hace doler el pecho Ya no puedo más Ya no puedo más Repítela 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 Ya me desgaste los labios Vaciando muchas botellas Repítela Costumbre Que coge A diario Pa' no recordarte Pa' no recordarte Si me ven llorando Si me ven tomando Es una mentira Que se estén diciendo Pronto pasará Si me ven sangrando Mi alma en mil pedazos Maldita canción Me hace doler el pecho Ya no puedo más Solo el que lo sufre Es el que entiende Esta herida fatal Si me ven llorando Si me ven tomando Es una mentira Que se estén diciendo Pronto pasará Si me ven sangrando Mi alma en mil pedazos Maldita canción Me hace doler el pecho Ya no puedo más Ya no puedo más Que me traigan guaros Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla Cabrón Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido Esta noche me los tomo Con plata en el bolsillo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa'l centro y pa' adentro Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que Te borraré No quieres volver Y hay una fila Que se muere Por este bebé Que me traigan guaros Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Estoy amanecido Con dos al lado mío Las dos me dicen Papi como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Un poco confundido Lo que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que Te borraré No quieres volver Y hay una fila Que se muere Por este bebé Que me traigan guaros Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Mi mariachi Tóqueme la parte Que más me gusta Échale Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que Te borraré No quieres volver Y hay una fila Que se muere Por este bebé Inaudito fuera que yo Siguiera amándote así Se acabaría mi orgullo Y de seguro Sería infeliz Con tu comportamiento Y tu manera De dar amor Lográs atormentarme Y de paso Y eres mi corazón Si crees que lo nuestro Tiene remedio Dame a saber Dar toda mi vida A cambio de nada Ya me cansé Estoy descontrolado Estoy decepcionado Porque hoy me enteré Que toditos los sueños Que me hice contigo Se pueden perder Como pretendes Llamar amor A lo que me brindas Si tan solo disculpas Escucho al ponerte Una cita Me tomas Me tomas Me dejas Como si fuera Tan poquito Cuando te conviene Corriendo a mi Vienes Y no estoy dispuesto A seguir Tu jueguito Que estás Indispuesta También muy enferma Y por eso No puedes Seguir conmigo Y yo como un tonto Dejo lo que sea Por ir corriendo A verme Contigo Inaudito fuera Que yo siguiera Amándote así Se acabaría mi orgullo Y de seguro Sería infeliz Con tu comportamiento Y tu manera De dar amor Logras atormentarme Y de paso Y eres mi corazón Si crees que lo nuestro Tiene remedio Dame a saber Dar toda mi vida A cambio de nada Ya me cansé Estoy descontrolado Y decepcionado Porque hoy me enteré Que toditos los sueños Que me hice contigo Se pueden perder Como pretendes Llamar amor A lo que me brindas Si tan solo disculpas Escucho al ponerte Una cita Me tomas Me dejas Como si fuera Tan poquito Cuando te conviene Corriendo a mi bien Si no estoy dispuesto Si no estoy dispuesto A seguir Tu jueguito Que estás indispuesta También muy enferma Y por eso No puedes seguir Conmigo Y yo como un tonto Dejo lo que sea Por ir corriendo A verme contigo A verme contigo No sé qué me pasa En las cuestiones Del amor No sé qué me pasa Dejo una por mala Y me consigo una peor Yo no sé qué me pasa Y me tomo un trago Y me invito Una amiga Para rantear Pero no soy vago A colmo de males El corazón me salió Muy enamorado Si tengo una buena Siempre quiero una mejor Pa' que esté a mi lado Por eso repito En las cuestiones Del amor Desafortunado Y hasta busqué Un indio Que calmara Mi dolor Solo me han robado Siempre me enamoro Y me tomo un trago Y me invito Una amiga Para rantear Y vuelvo Y la embarro Siempre me enamoro Y me tomo un trago Y me invito Una amiga Para rantear Pero no soy vago Y 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 no soy vago Por temor Por temor a enamorarme Porque tuve que ver Porque tuve que verte Gustando Gustando Que está prohibido Que está prohibido enamorarse Que afectaría la tranquilidad Me lo dijiste tu aquel día Y una duda Ocasionaste Quiere decir Quiere decir que si te gustó Y que la llama está encendida Dame un regalo de tu boca Ya que no puedo besarte Dime Si en otra vida Si en otra vida me amarías Y ya no vuelvo a molestarte Pueden pasar dos cosas Que me digas que si Y me vuelvo un loco Por buscarte O me digas que no Y me dedique a olvidarte Que está prohibido enamorarse Que afectaría la tranquilidad Me lo dijiste tu aquel día Y una duda Ocasionaste Quiere decir que si te gustó Y que la llama está encendida Dame un regalo de tu boca Ya que no puedo besarte Dime Si en otra vida me amarías Y ya no vuelvo a molestarte Repite Que te quieres marchar Que conmigo no vas a seguir Que cansada ya estás De tanto soportar Si te quieres marchar Si te quieres marchar Tuya es la decisión La puerta abierta está Anda puedes volar Déjala inventar Déjala inventar Ya tanta novela Si quieres marcharte La puerta está abierta Déjala inventar Déjala inventar Ya tanta novela Si quieres marcharte La puerta está abierta Ay, amasita Ay, amasita Que quieres ser feliz Que quieres ser feliz Que hay otro en mi lugar Yo no te detendré Tuya es la decisión Tuya es la decisión Si te quieres marchar La puerta abierta La puerta abierta La puerta abierta está Déjala inventar Que Kingsley Neidad uh Neidad En pozyres O O O O O O